Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a ver un reaccionando de los buenos, hace bastante de hecho que no subo uno y sé que esta es una serie que os encanta Vamos a ver trucos, bugs, consejos, cosas que utilizan los jugadores profesionales en partidas que la gran mayoría de vosotros seguramente no sepáis De hecho a lo mejor alguna ni las pillamos, así que estad muy atentos y decidme en los comentarios si habéis entendido todas y cada una de ellas Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos trucos, let's go Pues vamos a ello chicos y chicas, son más o menos 10 minutos del vídeo así que por lo tanto vamos a ver varios trucos Creo que este sin verle ya sé lo que es, no, ahora os comento, a ver si es lo que es porque a lo mejor me equivoco ¿Veis? Este truco es una locura, porque cuando abres la puerta no te permite ver hacia la zona de SAID Pero haciendo eso sí puedes hacerlo Bueno, aquí la publicidad de SAID, que no sé si ni siquiera está funcionando la página web Vamos a ver ahora qué truco hacen, vamos a ver Uh, esto no lo sabía Esto lo alcanza Este es el antiguo dos dos, si no me equivoco Ahora vamos con Simple, vamos a ver qué es lo que hace, por cierto Nunca he entendido por qué Simple siempre tiene como un recuadro en otro lado para sponsors o algo así Pero bueno, vale, entre el squeaky se pone, vale, esto yo lo utilizo muchísimo Muy poca gente mira a esa esquina chicos, así que podéis hacer estas cosas Y bueno, aquí a lo mejor se carga 20, que esto ya no lo sé, bueno, al menos ha cuchillado a uno Esta esquina os recomiendo usarla, de hecho, como digo, muy poca gente mira ahí Esto parece que está, sí, está esperando a que venga A ver Ah, esa también es buena Esta es un poco circunstancial, vale, dejas ahí una granada, un recoil en este caso ¿What? Ha hecho el truco del... De disparar a lo mejor al suelo y que se vea a través... LOL No, no Bueno, eso se podía hacer antes Por el puto bug del salto O sea, había... Bueno, sabéis que lo fixearon, ¿no? Que hacían... Que era el bug ese que podía saltar más... Bueno, que... Mucho más que ahora, evidentemente Y no sé si es el mismo Salto que usaban... Por ejemplo, los jugadores de Virgen Inferno y por eso llegaron al cuarto a este final Era este salto, ¿veis? Este salto es al que me refiero Ahora mismo estamos viendo bugs Tanto el clip de antes como este es un bug Porque ellos no te veían Antes con este salto para que veas cómo estaba con Teresheim Aquí no te veían, ¿ves? No se ve, pero él lo sabe Está diciendo... A ver, vale, compañeros Eso es una mierda Madre de amor, hermoso Muchos equipos lo que hacían era acordar no utilizar el salto De hecho Habría visto a través... Es que creo que los bugs del humo Es que ven la silueta Este es... Atentos a este Si es un Molly Creo que este es un Molly, ¿no? Esto lo vi en una Major Atentos a este Es exactamente... A ver Me parece que es justo en la esquina de la derecha Donde se suele poner mucha gente Este Molly es muy, muy bueno Este es un equipo de chicas, ¿eh? Esto no lo sabía ni como... Esto no sabía ni que existía, ¿eh? Hay como... Como veis, cosas que sí que sé Pero otras no Sí, claro, pero... Adiós, es muy buena Es muchísima información Pero el problema es Tres personas en B Ahí está el problema Ojo que ahí viene una ¿O no? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Después de tanto tiempo esperando Ahí lo tenemos, chicos Se hace un poquitín de daño Pero, hombre Seca alguna persona Debería estar la chica Bueno, a ver Este es el que conocemos de toda la vida El de Overpass Es muy chetado esto, tío Y se pone con el Autonove, tío Bueno, el de toda la vida no El de Olof era un poquito más a la izquierda Este era más a la derecha O sea, ¿cuántos boost triples Han habido en Overpass? Porque yo me conozco El de base CT Que este de la escalera Me conozco el de Olof Meister Me conozco este ¿Hay algunos triples de ese base de CT Que se pueda utilizar? Estoy aprendiendo muchísimo con este vídeo Espero que os guste Reventar el botón de like Este vídeo se ajustan ¿Qué ni es? ¿Contra que hay un beat? O sea, se ha hecho un baiteo Ah, vale, vale Lo de la mira Vale Lo que ha hecho es Justo cuando ha dejado de defusar Poner la mira Para que se crea que está piqueando Pero realmente no lo estaba Y estaba defusando Vale, era un fake del sonido ese Es que no me quiero dejar ninguno Esto es un one way Esto es un one way A él no le ven Pero él perfectamente puede verlo Fijaros, fijaros Y no tienen ni idea De dónde está, tío Apuntaros como digo Estas cosas Estas referencias Porque esto En matchmaking Reventáis Sois el rey del mambo Como veis Por cierto El cuadro de la derecha Si era de De los sponsors Vale Uff Esto está en asfixiado Supongo, ¿no? ¿Está en Ex-Biesel? A ver Es que tú ahí no miras O sea Ahí es cuando ves Es que no lo ves Es muy bueno ese spot A ver si era A ver si era Lo mejor del Uff ¿Ha visto que ahí hay uno Por lo del Oh, tío Los bugs de Valve Ay, Valve Compañero A ver A ver Hostias Eso no sé si está Supongo que no A lo mejor Con una VP Se puede dar Este ahí Bueno, a ver Este boost triple Me lo conozco Pero está atacando O sea Es el legal Es el legal Dentro de lo que cabe Uff No lo saben Donde está Tío No lo sabían Tío Es muy bueno Es un poco A ver Seamos sinceros Seamos sinceros Está chetado Sí, pero si de repente Llega uno Y empieza Ahí a disparar Ese clip Ni me he dado cuenta De lo que ha pasado Joder Con los bustos No me pasa Ja, 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 ja Que putada, tío Que putada Muy buena esa Muy buena esa Que putada, tío Bueno, vamos a ver Al rey de los one taps Bueno, rey Capticado Oh De the party, tío Overpass y sus bustos Chavales A ver Estos bustos Saldrán una vez Cada muchísimo Porque evidentemente Tiene que tener Unas ciertas circunstancias Mythic Yo veo mucho a Mythic Me gusta mucho El Flom Como streamer Si no lo habéis visto Entendéis inglés Vais a aprender muchísimo, eh Aquí de hecho Les hacen el lío, tío Con el doble busteo Míralos Míralos De una eco Les hacen el puñetero lío Haciendo ese toque, tío Y se están riendo Me parece que él Está en Mythic De hecho No sé exactamente Quién es Pero me parece Que es de Mythic Sí, sí, sí Pero hasta dónde Pueden mirar Claro, pueden mirar Heaven Pueden mirar Es que Es que como digo Ese tipo de busteos Eso es para profesionales Tú no lo utilizas De matchmaking Vemos a Tarik ahora ¿Cuánto vamos de vídeo? Ya estamos casi acabando 8 minutos y 30 ¿Vale? ¿Que si tabula Desaparece el uva? ¿What? Joder, tío Me están diciendo Que está rotísimo El puñetero juego Y bueno Lo del revólver ya Por cierto Que alguien me explique Y lo digo Con total sinceridad ¿Por qué Valve Se empeña En este mapa En arreglar bugs En arreglar cosas? No lo entiendo Porque es un mapa Que nadie juega ¿Por qué no ponéis Mapas antiguos Como Tuscan? Como hace Que la gente Lo quiere ver Si o si En vez Ah, que Pero esperate ¿Están en matchmaking? Bueno, a ver Entiendo que arreglen Este tipo de bugs ¿Sabes? Y encima si lo pones Raul que es Raul De todo el mundo Pero no sé, tío Por cierto Me estás llamando Y voy a apagar el móvil O sea Estoy sacrificando Responder a mi novia Al vídeo ¿Está quedando nada de vídeo? Me va a matar Me va a reventar Pero queda solo una jugada El busteo de overpass Que también lo conocemos Es triple busteo Ahí hay un triple No Ahí lo que hay Es un doble busteo Pero se necesita Una persona En la barandilla Y luego subir tú a Bueno, es que es una Es una movida Me parece que os enseñe Ese busteo Si no me equivoco, ¿no? Que te pones justo En la ventanita Que hay en esa zona Y luego se sube otro Y ya estaría Bueno, en fin, chicos y chicas Espero que hayáis aprendido Muchísimo con este vídeo Espero que hayáis disfrutado Un montón Nos vemos mañana con más O subiré un montón de jugadas Que me he sacado en Twitch Así que espero que os haya gustado el vídeo Como digo, reventad el botón de like Si queréis más De este tipo de vídeos Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!